Bueno, nos estamos juntando pues todos los vecinos con cartas a la municipalidad, pero parece que no nos hacen caso, recién están tomando un poco en cuenta la queja de los vecinos y están llegando. Pero vienen, están un rato y se van y regresan estas personas. No sabemos cómo expulsarlas, ya no sabemos qué hacer. Mañana parece que va a haber una banderola, ¿qué cosa es lo que han planeado acá los vecinos? Acá los vecinos van a poner banderolas sobre el tema de los travestis, poner un aviso. Para, por ejemplo, no se permite que no haya travestis. Bueno, esos son esos temas, ¿no? Y los vecinos están, el domingo van a poner esos banderoles. Bueno, entonces ojalá pues que la municipalidad actúe, porque ya no sabemos cómo decir que vengan y se lleven a estas personas a otro lado, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Vamos a esperar al presidente a ver que tiene preparado ya todo el acto para mañana. Gracias. Bueno, aquí es esta esquina, ¿no? Esta esquina exactamente al frente, ¿no? De un condominio familiar grande, ¿no? Es un condominio grande y la gente pues está cansada de que estos personajes que ejercen la prostitución masculina sigan todos los días a partir de las 11 de la noche. A esta hora ya no se aproxima ninguno porque hay varios operativos, ¿no? Que están realizando. Vamos a esperar a ver que si llegan o verdaderamente siguen los controles del serenado. Esta es la esquina. Exactamente al costado del grifo de la cuadra 12 de Petitorsa. Este es el punto donde se ubican la mayoría de travestis. Si te ha llegado a salir de latake 12 de Petit calleda Biste. ¡Buenan! No se acercan la desapazонna. Noce影ge.